Porque con ¡ками background! Ella me la dio, me la dio, me la dio y me gustó y se fui completo, yo me fui completo Ella me la dio y me gustó y se fui completo Oye con esa cachara Y me fui completo Hoy es que ya me fui completo Con esa cacharra, con ese tarreco Hoy es que ya me fui completo Con esa cacharra, con ese tarreco Ay, esta era mente Para lo que diga la gente, esta era mente Ay, yo super sillario, ella es mi delincuente Ay, date quieto viniendo, date quieto viniendo Lo que me metió mi cacharro, ay, lo que me metió mi tarreco Hoy es que ya me fui completo Con esa cacharra, con ese tarreco Hoy es que ya me fui completo Con esa cacharra, con ese tarreco Ay, yo voy a hacerle el amor con ella Todas veces el amor funciona Y no me importa lo que digan Me la voy a comer antes que ayer se la coman Ay, mami, castarro no hay tres Mami, castarro no hay dos A mí me gusta como kimba, ay, a mí me gusta como kimbo Hoy es que ya me fui completo Con esa cacharra, con ese tarreco Oye que ya me fui completo Con esa cacharra, con ese tarreco Tú sabes lo que le digo el negrito a la negrita Ay, desayune I think I'm set up Allí está, te quedó mi nieto Lo que me metió mi cacharro Ahí está, te quedó mi miedo 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 Ahí te quedo mi nieto, ahí te quedo mi nieto. No me metió mi cacharro, no me metió mi tarreco. Oye, oye. Ay, 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 con, 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 con. Oye, que ya pasa lo que tan, 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 tan. Ya sabes lo que son. Pa, 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 de mismo, de mismo, pa, 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 de mismo. Fase que hice ese rey. Tú lo que tienes fa. Vamos. Vamos.